Y de Concha Méndez, recuerdo de sombras, sobre la blanca almohada, más allá del deseo, sobre la blanca noche, sobre el blanco silencio, sobre nosotros mismos, las almas en su encuentro, sobre mi frente erguido, el exacto momento, dices que en una sombra, vives en mi recuerdo. Sintesis de las horas, tú y yo en movimiento, luchando viva a vida, gozando cuerpo a cuerpo. Dices que en estas sombras, vives en mi recuerdo, y son las mismas sombras, que están en mí, viviendo. Concha Méndez, recuerdo de sombras. ¡Gracias!